¡No! ¡No! La de abajo, la de abajo ¡No! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Se nota mucho este juego! Señoras y señores ¿El público pide vuelta? No, carito, es solo para el registro periodístico Por favor Te lo suplico. ¿Y podías darte la vuelta? Sí. ¿Te puedes sentar ya? Eh... Pregunta. ¡Pregunta, Alejandro! ¡No vamos más preguntas! Espérame un segundito. Espérame un segundito. ¡Concente! Me parece que le estoy dando picos en el cuello, pero no. Solo conecta. Saca de ahí ya. Saca de ahí ya. Solamente tío. Está ya... Aflojando las tiritas de atrás. Dos tiritas, una en el cuello y otra en la espalda, ¿no? Y la de aquí... Ya está. La espalda libre. La espalda está completamente finita. ¿Te estoy rayando? No. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás perfecto? Profesional. ¡Alejandro! ¿Estás bien? ¡Alejandro te queman las manos y afloja la parte de arriba. Se va la parte de top. Ella, con sus manos, se cubre. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ya no! ¡Ahí! ¡Ahí, respuesta! ¡Ya no! ¡El top! ¡El top! ¡Está afuera! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Bravo! Muy bien Alejandro se queda con el top La experiencia narrada por nuestro otro participante Alejandro No puede hablar, vealo Está con taquicardia, patigado Yo he querido ser un profesional 9.32 minutos Y yo he querido Sobre todo Entretenerlos esta mañana Usted porque no se tapa Como se tapa Porque hace las manos Me indica que tenemos que ir con canción Y quedaría una sola prenda Una sola prenda y una pregunta Y una pregunta No hay más preguntas Una ronda Una ronda para Alejandro Y una pregunta para ti Puede ser sencilla Se te cayeron los audífonos Al cierre En un momento ¡Paron! ¡Lo robaron! ¡Dejé trabajar! ¡Dejé trabajar! Pero es que este país está así ¡Salud a Alejito! Un amigo que está cumpliendo años ¡Claro! Alexandra Peralta de Cali Está cumpliendo años Y desde atrás Te mando un beso muy grande Y te quiero mucho Saludos así con la mano En la cámara Carolina en este momento Carolina en este momento está En calzones Sentadita Lo demás totalmente Sin ropa Y en las manitos En las lolas En las lolas Como dice En las lolas Tapándose Tapándose Este programa Carito Te contamos siempre Se desvíe con un aplauso Final de Solo un aplauso Que el aplauso Se dure 15 segundos Así todo Y luego todo el equipo Se da un abrazo Bueno, ya que no hay Nuestro chat Fije al menos La última vueltica De despedición ¡Sí! 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 ¡Fuelta! 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 Además foto registro en video ¡Arriba los celulares! ¡Arriba los celulares! ¡Vamos! ¡Aceleramos! ¡Todo doctor! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, Mati! ¡Perdón! ¡No! 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 ¡Dijeron vuelta! ¡Dijeron vuelta! ¡Sí! ¡Pero hay un problema! ¡Perdón, Carito! ¡Es para la parte periodística! ¡Hay que quitarla así! ¡Parte un momentito! ¡Por favor! ¡La silla! ¡La silla toca quitarla! ¡No! ¡Párate! ¡Párate! ¡Sí! Bueno, ¿está Carito parada? ¡Bien lejos! ¡Bien lejos! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Vuelta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Esta vuelta! ¡Ya! ¡Ya! Bueno, ¿mi asiento? ¡Vuelta hacia la izquierda! ¡No! ¡A la vuelta! ¡Un aplauso para Carito! ¡Bravo! ¡Bravo! Carito, muchas gracias! A partir de hoy Dejó el punto muy alto A partir de hoy Todos Mi punto está muy alto Oiga Todos Todos los viernes Serán viernes calientes En El Mañanero de la Mega ¿Quién va a superar El cuerpo que tiene Carito? Es La mujer más espectacular El cuerpo más espectacular Que hemos tenido Aquí en esta cabina Por encima Del de Natalia París ¿Sí o no? ¡Sí! Por encima de Johanna Uribe Que también estaba en esta misma ¡Sí! ¡Por encima! ¡Vuelta! 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 Mira, vuelta ¡Vuelta! Muy alto Dejó el punto Carito Muy alto, muy alto Quedamos todos Muy, muy alto Recibimos recomendaciones ¿A quién quisiera tener usted Viernes acá? ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa!